Asumirá Arturo Núñez presidencia de la CONAGO. Cárdenas, Tabasco, a 11 de diciembre de 2017. El gobernador Arturo Núñez Jiménez asumirá el próximo miércoles la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, anunció al asistir como invitado especial al segundo informe de actividades del alcalde de Cárdenas, Rafael Acosta León. Al felicitar al Edil y a los regidores por conjuntar esfuerzos y que sin menoscabo de las diferencias de partido, hacen trabajo solidario a favor de los cardenenses, el mandatario refrendó su compromiso de seguir apoyando al municipio. En la unidad deportiva de esta ciudad, informó de la responsabilidad que tendrá al asumir la CONAGO, un espacio de deliberación que congrega a los mandatarios del país. Estamos a escasos 21 días de que concluya el 2017. Quiero informarles que el próximo miércoles me hago cargo de la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores en relevo del doctor Miguel Ángel Mancera, que termina su periodo. Ahora le corresponde el honor de presidir a la CONAGO a Tabasco. Y vamos a dejar en alto el nombre de Tabasco. En su mensaje, el jefe del Ejecutivo agradeció el respaldo de los diputados locales al aprobar por mayoría de votos la iniciativa que anunció en su quinto informe. Presentaría al Congreso local para reformar la Ley de Asistencia Social y darle sustento legal al programa Cambia tu Tiempo, que promueve el DIF. Un logro importante que se concretó la semana pasada. Como ustedes saben, hoy libramos una gran batalla es una batalla que o la ganamos el gobierno y la sociedad en bien de las comunidades, de las familias, o lo gana la delincuencia para mal de los propios jóvenes y de la sociedad. Esa batalla la vamos a ganar. Un instrumento que estamos poniendo en marcha, cambia tu tiempo. Previo al banderazo de salida de 25 motopatrullas, 4 patrullas y un camión recolector de basura, el mandatario destacó que los tres órdenes de gobierno continuarán trabajando el próximo año para fortalecer el progreso de Cárdenas, y refrendó su compromiso de seguir apoyando las tareas de seguridad pública. Hay un tema que ha sido particularmente sensible y que significa nuestro mayor reto, el de la seguridad pública. Y en esa tarea cuenta con el apoyo del gobierno del Estado, del gobierno federal y de todas las instituciones comprometidas con ello. Ahora mismo se va a entregar equipo para el Cuerpo de Seguridad Pública del municipio. Se está haciendo capacitación. Luego de conocer las acciones y obras impulsadas por el EDIL, Núñez Jiménez dijo que el proceso electoral del 2018 no será distracción para continuar entregando obras en los 17 municipios. Subrayó que el gobierno del Estado solo será coadyuvante de las autoridades electorales, apoyando en todo lo que compete, particularmente en el ámbito de la seguridad, por lo que dejó esperar una contienda civilizada y de debate de propuestas. En su oportunidad, el alcalde Rafael Acosta valoró el apoyo del gobernador Arturo Núñez para que las condiciones de vida de los cardenenses sean mejores. A nuestro gobernador, licenciado Arturo Núñez Jiménez, de quien los cardenenses gozamos de su afecto y solidaridad, ya que siempre que nos ha visitado ha sido para traernos apoyos. Muchas gracias, señor gobernador. Los cardenenses valoramos ese gesto tan importante. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador.